Este jueves por la mañana, en dependencia del Liceo Experimental UMAC, en conmemoración de la Semana de la Seguridad Escolar, la Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó charla preventiva contra las drogas a los alumnos de Educación Básica, iniciativa apoyada por la Secretaría de Educación, Seguridad Pública, Senda y Cernam. Por parte del comisario de la Brigada Antinarcóticos, Héctor Ormeño, sus palabras fueron. Te comento que el día de hoy, en conjunto con la Seremia de Educación, se está dando a conocer hacia la comunidad unas diversas actividades que realiza la Brigada Antinarcótica de Punta Arena. Estas actividades están estrechamente relacionadas en cuanto al ámbito educacional, ya que se está abriendo a la comunidad y hacia los establecimientos educacionales que nosotros, como estamos dictando diferentes charlas educativas dirigidas hacia los establecimientos educacionales, más que nada a los alumnos de estos que guardan relación sobre la prevención de drogas, las consecuencias que tiene el uso de la sustancia ilícita y todas las consecuencias anexas que tiene todo este tipo de situaciones. Y como te digo, es un programa que lleva la Seremia de Educación y la cual lo estamos dando a conocer hacia la comunidad. Y como primera actividad, se está realizando acá en el Liceo Experimental y cuya charla que se está dictando en estos minutos está dirigida a los cuartos, quintos y sextos básicos de este establecimiento. El director del establecimiento, Rodrigo Machuca, explicó que durante todas las semanas se han efectuado actividades para que los alumnos se cuiden personalmente y también el resto. Creemos que es parte fundamental de la formación de los jóvenes y niños que ellos manejen este tipo de información, para que puedan tomar decisiones acertadas cuando enfrenten situaciones que pueden poner en peligro su seguridad. A su vez, también el director del Liceo Experimental señaló... Esta actividad se enmarca dentro de la Semana de la Seguridad. Partimos el día lunes con una exposición de todos los organismos gubernamentales que de alguna manera están apuntándose a la seguridad estudiantil. Estuvo la PDI, Carabineros, el Centro de Cuidados al Niño o a la Persona Certo Abusada. Y lo importante para nosotros es justamente provocar una conciencia en nuestros alumnos en que, si bien es cierto en este momento el mundo o la sociedad está en situaciones de crisis, ellos tengan los fundamentos, los conocimientos para tomar las decisiones acertadas y adecuadas. Y desde ese punto de vista, lo que está haciendo la PDI en este momento es entregar información preventiva a cursos ya pequeños, de quinto a octavo básico, pero que en algún momento van a tener que enfrentarse a esta realidad de lo que es el consumo y saber lo que les está provocando o les podría provocar y tomar la decisión más acertada y más adecuada. Así que básicamente muy conformes con este trabajo de concientización a nuestros alumnos y después seguramente vamos a hacerlo con nuestros apoderados. Por su parte, el Coordinador Regional de Seguridad Pública y los demás servicios valoraron la iniciativa del Liceo Experimental LUMAC, pues cada vez se está ampliando más el trabajo en esta temática y se les está entregando un espacio relevante que se traduce en un aporte concreto hacia toda la comunidad escolar.